Una de las regiones más afectadas por el desconocimiento de los derechos sexuales reproductivos es el Pacífico colombiano. Pero en Quibdó, James Rodríguez, de 20 años de edad, decidió iniciar un proceso de cambio para mejorar las condiciones de la población juvenil de su comunidad. Por medio de esta iniciativa podemos ayudar a esos jóvenes para ocupar su tiempo libre, para que cuando salgan del colegio tengan un espacio donde recrearse, un espacio donde divertirse. Mediante el fortalecimiento del folclor y rescatando los sonidos tradicionales como la chirimía, estos jóvenes hacen parte de Vidas con Proyectos, jóvenes con iniciativas que promueven su salud y bienestar. Más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. Mi tiempo libre me favorece mucho, no solo a mí sino también a mi compañero, porque como todo el tiempo vivimos hablando sobre las enfermedades, cómo prevenir un embarazo. Lograr que en nuestra comuna, en nuestro barrio, a través de esa iniciativa, pudiéramos contar con una escuela de canto y una escuela de baile, para así poder explotar ese potencial que tienen nuestros jóvenes y adolescentes y, ¿qué digo?, hasta nuestros niños. Encontrar el camino a seguir no ha sido fácil para el grupo Amor por mi comunidad, por lo tanto los procesos son lentos, pero con la paciencia de James y demás líderes juveniles llegarán a sus objetivos. Lo más difícil yo creo que hasta el momento ha sido esos pequeños inconvenientes que, como todos ustedes saben, a veces queremos ensayar, no contar con implementos para escuchar nuestra música, espacios para ensayar con los jóvenes. Invito a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, niños, que se vinculen a estas iniciativas que viene llevando a cabo la OIM y diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a formarnos como jóvenes, nos ayuda a formarnos como personas de bien. ¡Y todos, Jeremia! Un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social.